El consejo de la juventud de Bandía Muy bien, anemos por eso si la vió la canción, ¿de acuerdo? Yo no soy camarero, soy socorrista Y mi misión es que está en peligro Venga, una vez, una vez a más se me esfuerza, ¿de acuerdo? Tengo que escuchar y se te vean Anemos ya Yo no soy camarero, soy socorrista Y mi misión es salvar tu corazón Que está en peligro Salta en la vista Que necesita un foco de mi amor Al despertar tú y yo, sentimos el calor Los dos vamos a sonar, de una misma intuición No pierdas el control, sigamos la pasión Un éxito de amor Ven que yo te atraparé Ven que me seduciré Y un amarre yo te haré Porque en tu cama yo estaré Ven que yo te atraparé Ven que me seduciré Y un amarre yo te haré Porque en tu cama yo estaré Eres como mi amante Vivo y distante Vivo cada momento Mi deseo Te confedo Tres deseos Uno es mío Dos es tuyo Tres deseos Este juego Este juego Te deseo Te confedo Tres deseos Uno es mío Y tres yo dueño Este juego Te deseo Te deseo Te deseo Oh, 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 oh Entrado en la acción Tú como una ciclón Buscando solución Para estas perfiles extinción Si quieres dímelo No te hago acusación Otro éxito de amor Tú te debes Vámonos Ven que yo te atraparé Ven que me seduciré Y un amarre yo te haré Porque en tu cama yo estaré Ven que yo te atraparé Ven que me seduciré Y un amarre yo te haré Porque en tu cama yo estaré Eres como mi amante Tu niño y distante Vivo cada momento Yo brillo como el sol Te deseo Te confedo Tres deseos Uno es mío Tres yo dueño Este juego Te deseo Te deseo Te confedo Tres deseos Uno es mío Dos es tuyo Tres yo dueño Este juego Te deseo Te deseo Te deseo Te confedo Tres deseos Uno es mío Tres yo dueño Este juego Te deseo Te confedo Tres deseos Uno es mío Tres deseo 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 Abre la puerta y siéntate cerca Para que puedas conquistar su corazón No te detengas, son manos tan ventas Con un papel yo te enamoraré de él Tú eres una pelosa, pelosa de cualquier cosa Te vas a quedar sola, sola, solita, sola Tú eres una pelosa, pelosa de cualquier cosa Te vas a quedar sola, toda lujita sola Hoy en día tú me vas relajando Dile que quiero que yo no parezco tanto Yo ni lo que piensan con lo que estoy creando Si te hablo de mojado y yo te tengo mano Pero no me sale con que yo me estoy pensando Tú eres una tina que me tiene volviendo Me tiene todo el día controlado en un túnel El tipo y yo voy a saber, el tipo me lo de Celosa, celosa Tú eres una celosa 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 Tú eres una celosa Mami, no seas tan celosa Si tú sabes que yo te quiero ver Mi corazón es solo para ti No hay otra que el mundo Es igual de a ti, mi cabeza Cierra la puerta A quien te tiene presa Contrólate porque tus celos no se irán jamás Eres celosa Eres celosa Impulsiva Impulsiva Y mentirosa El fin del ruego está muy cerca de ti Tú eres una celosa Tú eres una celosa Felosa de cualquier cosa Te vas a quedar sola Solas, solitas, solas Tú eres una celosa Felosa de cualquier cosa Te vas a quedar sola Tonta, loquita, sola No hay otra música peligrosa Déjalo solo, no me seas orgullosa Que tú eres mi gusta Mami, tú eres mi diosa Me atrapa, lo siente, lo goza No solo te quiero, no te irás tan celosa Enlámora de ti, mi niñita caprichosa El sol y la cuna Continuos es otra cosa Más quiero, más celo Más seas ansiosa Celosa Celosa Tú eres una celosa Tú eres una celosa Felosa de cualquier cosa Te vas a quedar sola Solas, solitas, solas Tú eres una celosa Felosa de cualquier cosa Te vas a quedar sola Tonta, loquita, sola ¡Bravo! ¡Moder, amigo! ¡Maldísimas gracias! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! 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 Yo cada día con la luz de la mañana Cuando me levanto siempre El sol refleja en mi ventana El sol refleja en mi ventana Ya no sé si vestir bien Ya no sé si vestir mal Haga lo que haga la gente Siempre te juzgará Ven y desmelénate Y tú provócame Y tú provócame Y tú provócame Y tú provócame Y tú contesta Pero de verdad Cada día mucho más Y yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear Dime que eres de verdad Dímelo Dímelo Que tú estás fatal Al fin no con la gente Que me mira tan extraña Cuando yo pretendo ser El rico de las mañanas No sé si quedarme aquí No sé si quedarme allá Y un viaje contigo Por las nubes Que después se irán Ven y desmelénate Y tú provócame Contesta Comírate Al espejo Ven, ven Desmelénate Y tú provócame Contesta Comírate Al espejo Sal conmigo a rumbear Que te quiero de verdad Cada día mucho más Que yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear Que me quieres de verdad Dímelo Dímelo Que tú estás fatal Sal conmigo a rumbear Que te quiero de verdad Cada día mucho más Que yo no estoy tan mal Sal conmigo a rumbear Que me quieres de verdad Dímelo Dímelo Que tú estás para atrás Que tú estás con tu amante Sube la marea Rope, Rope, Rope Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rope, Rope, Rope Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rope, Rope, Rope Ahora que yo estoy aquí contigo De sentir que vienes a quejar De lo bueno que un día fui Pero este de mí Que ahora te toca sufrir Ilusión y sentimiento que repite La de mí Cada paso lo marca Luzo de nuestra razón Por eso aquí adelante vivo a mi Tener relación Sin miedos ni recortes Un camino soy yo Una meta, un objetivo Un camino o seguir Este sueño es para ti Este sueño es para ti Para ti Para ti, para ti Este sueño es para ti Para ti, para ti Para ti, para ti Para ti, para ti Sube la madera Dale, dale, dale Dale, dale, dale Hasta que el cuerpo aguante Sube la madera Rope, Rope, Rope Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rope, Rope, Rope Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ,, Rafael Rope Dale, dale, dale Hasta que el mundo aguante Sube la marea Rope, Rope, Rope Dale, dale, dale Hasta que el mundo aguante Sube la marea Rope, Rope Pero tú llegaste hasta el final, esto hay que celebrar, las mentiras no me van, no me van. Tú llegaste hasta el final, esto hay que celebrar, las mentiras no me van, no me van. Dale, 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 hasta que el buen pago ante sube la marea. ¡Rope, rope, rope! Dale, 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 hasta que el buen pago ante sube la marea. ¡Rope, rope, rope! Si te olvides de estar, todo lo conseguirás, si confías más en ti, que el consejo que te di, que tallas ya hasta aquí, para que te resumí, no te olvides tú de mí, no te olvides tú de mí. ¡Bravo! Marta, Soraya, de Marima. ¡Multísimas gracias la mía! ¡Bravo!